Música Música Cuando van a encargarte esas cámaras? Una semana yo creo Me dices, yo también quiero una. Vamos a mandar pedir. ¿Para que saquen ahora el envío o no? No, pero el que me quiere una. No, el envío es gratis, güey. Tengo que estar dando un montón. Hace 20 días han llegado, pero no hay pedido. Sonidos de arquitectura www.coparet.com Desde el Paraíbe, 5 minutos. Quédame mañana. Esfleced. Desde la Aspen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que no lo grites? ¡Tú que es lo que no lo grites! ¡Tú que es lo que se me acerde ahí! ¡Tú que es solo uno de ustedes! ¡Tú que es lo que se me acerde ahí! ¡Eh! ¡No se te bloqueó! ¡No va a partir una llanta! ¡No va a partir una llanta! ¡No va a partir de la llanta! ¡Sí! ¡Que necesita salir! ¡No! ¡No!